Buenas a todos, bienvenidos al canal Pretignator. Hoy os traigo el nuevo top de apps o top de aplicaciones para este mes de octubre. El mes pasado, el septiembre, no lo pude hacer porque estuve en el IFA, estuve bastante liado y por lo tanto me fue imposible publicarlo al menos para principios de mes. Así que cuando estuve ya en casa, volví ya pues cuando lo podía hacer, eran mediados de mes, así que pensé, oye, mejor te esperas hasta octubre y ya está. Por tanto os traigo 5 nuevas aplicaciones, en total 4 apps normales, totalmente gratuitas y sin root y un juego también totalmente gratuito para vosotros. He tenido también otras opciones pero que las he dejado para el próximo mes porque estas me han parecido mejores para octubre o más interesantes, ¿vale? Ya lo sabéis, podéis en los comentarios comentar aplicaciones que a vosotros os parezcan útiles y que puedan salir en próximos top apps de próximos meses y además también nombraré a la persona que me la haya recomendado. Así que nada, espero que os gusten las aplicaciones. Vamos a ver cuáles son, dentro vídeo. Pues empezamos con la primera aplicación, es Internet Speed Meter la cual nos va a permitir calcular los datos que gastamos día a día y sobre todo también los datos que gasta cada aplicación incluso muchos detalles de nuestra red y también incluso nuestro teléfono. Aquí vemos por ejemplo hoy, que no gastó demasiado como podéis ver pero vemos que nos ha gastado 1,92 MB por Wi-Fi en datos también lo cuenta y demás, otros días también. Entonces, para el uso de aplicaciones tenemos pues todos los datos que ha gastado cada aplicación. Podemos ver el total 1,26 GB, esta 208 MB por ejemplo Gmail, Whatsapp 162 MB para llevar un control muy exhaustivo de qué es lo que gasta cada aplicación. Aplicaciones que igual nosotros ni tan siquiera sabemos que están gastando datos en cualquier momento y por lo tanto pues aquí os sabremos exactamente lo que gastan. Y pues en detalles también que tendríamos en todo momento un poco de información sobre nuestra red, también sobre el Wi-Fi, nuestra IP, la Mac, en fin, un poco de todo. Incluso sobre nuestro teléfono, Fire 2 Plus por ejemplo, que es lo que llevo ahora de Injo. Pues aquí podríamos ver exactamente toda la información sobre ello. Y después también la función principal digamos de esta aplicación también es que nos pone aquí un contador arriba al cual nos muestra en todo momento la velocidad de la red. O sea que si nosotros por ejemplo, voy a entrar a Twitter, pues ahora mismo mientras está recibiendo datos y demás podemos ver la velocidad a la que descarga los datos y si está subiendo cosas. Por lo tanto vemos el tráfico, la velocidad real del tráfico de nuestra red. Por tanto está muy bien creo esta aplicación porque tiene funciones varias y además es totalmente gratuita. La siguiente aplicación es Noa Camera. Es una cámara pues que puede sustituir lógicamente a la cámara digamos pues principal que por ejemplo aquí tenemos una de MediaTek que no me gusta demasiado, no tiene muchas opciones. Pues en esta lo principal es que tiene muchísimos filtros para poner en nuestra fotografía que nosotros vayamos a hacer. Podemos personalizar incluso el disparador, el botón de disparador que es una tontería pero oye que al menos está muy chulo poder cambiarlo. Pues puedo poner este que está bastante chulo. Entonces pues pongo este y entonces ya puedo disparar la fotografía y ya está. La verdad es que está bastante bien. También incluso al hacer la fotografía vemos que lo podemos compartir en varios sitios directamente y aparte también tiene todas las funciones que tiene la cámara principal, ¿no? El flash, el temporizador, tenemos la cuadrícula para poder cuadrar bien la foto. Tenemos esto que sería para hacer un collage, ¿vale? El cual incluso el formato de la fotografía o también por supuesto ver cómo queremos hacer el collage. Yo lo voy a dejar en manual, tampoco hace falta aquí ponerse a hacer ahora cosas pero vaya, después vemos que lo podemos enfocar sin ningún problema. Incluso hace la fotografía como podemos observar también. Y después lo bueno, los filtros. Y es que aquí, si apretamos aquí, tenemos varios filtros los cuales vamos a poder poner nuestra fotografía. Depende del que escojamos pues va a hacer uno u otro. Y es que tenemos muchísimos, sinceramente. Como podemos ver por aquí hay un montón, hay varias categorías. Clásico, selfie, soft y tint. El cual pues depende de la categoría que elijamos tendremos unos tipos de filtros u otros. La verdad es que hay un montonazo, o sea, es que hay un montón, ¿no? O sea, puedes elegir, vamos, de todo y más porque es que no te los acabas. Tienes que hacer mil o una fotos para poder gastar o poder probar todos los filtros que existen en esta aplicación. La siguiente aplicación es ADV Screen Recorder. Es una aplicación pues que nos permite grabar la pantalla de nuestro propio Android, sin tipo de root. Y también, sobre todo, totalmente gratis, ¿vale? Por tanto, ¿cómo hacerlo? Solamente lo tenemos que instalar, entrar en la aplicación. Aquí nos salen los vídeos que nosotros mismos hemos grabado. Aquí en ajustes podremos, pues lógicamente, mostrar el contenido de tres segundos. Y ajustar algunas cosillas como la resolución, por ejemplo. Por ejemplo, pues usar la resolución de pantalla que sería lo más lógico también. Si queremos grabar el audio, por supuesto. Si queremos usar la cámara para grabar a la vez también el exterior, digamos, o nuestro alrededor, ¿no? Con la cámara del propio terminal para que salga en el vídeo también. Entre muchas otras cosas, ¿vale? La verdad es que es una aplicación que es muy completa, es totalmente gratuita y que funciona muy bien. De hecho, antes he hecho un pequeño vídeo, incluso ha recogido el audio. A ver si lo vais a poder escuchar ahora. Aquí es el botón al cual empieza. Ahí lo veis, que realmente ha grabado a la perfección. Para grabar solo tenemos que dar aquí arriba. Pues nos aparece aquí arriba, por ejemplo. Simplemente tenemos que dar aquí. Y entonces ya directamente empezaría a grabar y ya está. Como podéis observar, ¿vale? Entonces le damos otra vez. Y ya entonces habrá quedado guardado. Le podemos dar aquí si lo queremos ver directamente. Directamente empezaría a grabar y ya está. Como podéis observar. Veis, y entonces ha grabado a la perfección y demás. Bueno, para hacer vídeos, digamos, de nuestro propio teléfono. Pues tenemos que enseñar alguna cosa o lo que sea. Pues es una aplicación ideal, ¿verdad? Os digo, es gratis y además sin root. Otra aplicación es lo que estáis viendo ahora mismo. Y es que es el launcher en sí. Se llama Evi. Evi Launcher. El cual es un launcher muy ligero, rápido y además muy, pero que muy sencillo. Como podéis observar, es un launcher en el cual no tiene box de aplicaciones. Y algunos pensaréis, pues, ¿cómo se hace? Porque veis que no hay más páginas hacia allá. Y es que realmente sí lo tiene el box de aplicaciones, pero no está visible. Y es que con un simple gesto así, vamos directamente a todas las aplicaciones que tenemos. Ordenadas, por ejemplo, alfabéticamente. Tenemos aquí mismo los widgets también. Y tenemos los ajustes del propio launcher. Además tenemos, si hacemos swipe hacia abajo, un buscador muy completo. En el cual podremos buscar restaurantes, aplicaciones, contactos y demás. Por ejemplo, podemos poner aquí WhatsApp. Y podríamos abrir el WhatsApp directamente. Podríamos ir a Gmail, por ejemplo. O buscar un contacto que me sale por aquí mi novia, por ejemplo. Pues le damos a Paula, por ejemplo. Y me saldría esto, incluso canciones. Lo busca absolutamente todo en el teléfono. Y es que además usa dos buscadores. El suyo propio y también el propio de Google. Además de que si apretamos aquí el micrófono, ¿Cómo no va a hacer el Google típico? Como si dijeras, ok Google. Pues entonces nos aparece eso. El Google Now. Por tanto, está muy bien. Es un launcher que me ha gustado mucho. Lo llevo desde hace un par de días aproximadamente. Es muy fluido. Aparte del fallo que me ha dado antes. Junto con la otra aplicación, la DV Recorder. Pero es un fallo, digamos, que no es generalizado ni mucho menos. Ha sido que este teléfono no es que tire demasiado bien. Pero ya os digo, ha sido fluido en todo momento. Me gusta muchísimo la idea. Y además también incluso se pueden personalizar los iconos. Porque los iconos no son los que vienen de serie. Sino que tengo unos instalados aparte. Y es que puedes entrar directamente, escoger cuáles quieres. Y hasta ahí puedes poner cualquier icono que haya en la Play Store. Y por último, terminamos con un juego como siempre. Esta vez se trata de Beat Stomper. El cual es un juego basado sobre todo en la música electrónica. Por tanto, os recomiendo, por supuesto, poneros auriculares. Porque así estaréis escuchando música. Bastante buena, por supuesto. Y a la vez jugando. Y es que es un juego bastante simple. Pero a la vez muy entretenido. De esos de que son tan tontos que al final te vicias más que cualquier otro juego. Y además es totalmente gratuito. Como ya he dicho antes, que es en lo que se basa este Top Apps. Lo único que tenemos que hacer es apretar simplemente. Y si le volvemos a dar, baja directamente. O incluso, ahora me he muerto, por ejemplo. Pero ahora podríamos volver a empezar sin ningún problema. Ahora tengo un nuevo récord que sería este con uno. Pero ahora, por ejemplo, podríamos soltarlo directamente y ya está. O si le apretamos así. Ahora me he muerto otra vez, pero para que lo sepáis. Simplemente le tendríamos que dar una vez para que baje directamente. Por si no quisiéramos esperar, ¿vale? Es un juego que una vez te acostumbras, la verdad es que se le pilla el truquillo bastante. Además, incluso, si mantenéis pulsado, como veréis, podéis ralentizar un momento el tiempo. Para que te pueda dar más tiempo. A ver si realmente le vas a dar bien o no a la propia mascota esta. El cuadrado de este para que caiga justamente ahí. Aquí ahora soy muy malo porque además no es que vaya del todo fluido en este teléfono. Pero la verdad es que os prometo que he llegado bastante lejos. Y es que, de hecho, si vosotros, esto cuadrado que habéis visto ahí brillante. Si vosotros le dais justamente, subís 20 posiciones de golpe. Entonces, hay varios muy seguidos. O sea, que si pilláis bastante seguidos, vais a poder llegar a 200 tranquilamente sin ningún tipo de problema. Es cuestión de viciarse un poquillo y a ver quién bate el récord de quién, ¿no? La verdad es que está muy bien, sobre todo por la música. Así que eso sería todo. La verdad es que ha sido un top 5 que, como ya he dicho antes, en septiembre no lo pude hacer. En este octubre espero que os haya servido. Espero vuestros comentarios también diciendo nuevas aplicaciones para poder poner, por supuesto. Tenéis los links debajo, en la descripción, para poder descargar estas aplicaciones totalmente gratis. Desde la Play Store y poco más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like. Suscribos al canal si no lo estáis para próximos vídeos. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima vídeo. Un saludo y hasta la próxima.